bueno encontré este este es el que voy a activar entonces voy a la aplicación acá uber dentro de uber están las motitos hay que seleccionar las motitos estas motitos las seleccionas y entonces una vez que entras acá y estás adentro del mapa donde están las motitos esta es la motito que quiero cuando tenés la motito que querés hay que apretar este negro para escanear vení hay luz acá bueno este negro ahí se ve para escanear el código si no escaneas el código no puedes activar la moto y escanear el código ahí lo escaneó una vez que lo escaneó dice para destrabarlo es gratis después tiene que pagar 29 centavos por minuto que uses confirmar usarlo esta tarjeta que yo tengo guardada ahí confirmar ahora una vez que estoy reservando me dicen no andes por encima de montaños te puedes caer ok pongo todo esto así lo guardo dentro de mi cartera hay que guardarlo ya hizo o sea se activó ok ahora hay que sacar el piecito porque si no te caes una vez que le sacas el piecito para hombre y mujer mujer en taco también hay que hacer tres veces con el pie uno, dos, tres y después subirse para empezar a andar ok uno, dos, tres y después subirse para empezar a andar con este va a ser el freno el rojo va a ser el para el frenar voy a apretarlo para abajo para frenar y este verde hacia abajo es el que va a acelerar ojo que va muy rápido lo voy a subir voy a hacer tres veces con el pie uno, dos, tres y de ahí empiezo a acelerar pongo el pie atrás no se vayan que ya veo ok y ahora pongámosle que querés pararlo porque no querés andar más, te cansás lo voy a dar una vuelta más lo tenés que dejar en algún lugar que esté bien cuidado, o sea no podés dejarlo en medio de la calle tiene que ser al lado de un árbol al lado de un árbol o al lado de un edificio entonces vení que te muestre más para desactivarte claro, después de usar hay que bajar el piecito de nuevo lo dejamos acá al lado del árbol con el piecito que no se quiere poner, el piecito bendito y entonces vení que te muestre, agarrás el teléfono cuando ya lo dejaste de usar entras a tu aplicación de Uber y en el Uber lo que vas a hacer es End Right, que significa finalizar el viaje querés finalizar el viaje finalizar el viaje tenés que sacar una foto del scooter para asegurarte ves, take a photo le querés avisar a la aplicación que lo dejaste en un lugar bien cuidado, entonces le saco una foto acá mira mi teléfono en mi teléfono estoy mostrando que estoy sacando la foto del monopatín estacionado ahí usar esta foto y ahí me dice gastaste 62 centavos done terminó ya no me van a cobrar más ok eso es todo los espero en el próximo vídeo